¿Qué es la Carta a los Hebreos? ¿Qué es la Carta a los Hebreos? ¿Qué confiesan su nombre? El centro de nuestra propia existencia, lo que nos mueve, tiene que ser esa fuerza por el Señor, esa fuerza de Dios. No se olviden de hacer el bien y de ser solidarios unos con otros. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. ¡Qué lindo! No se olviden en primer lugar de hacer el bien y de ser solidarios. Solidarizarse con ese que están necesitando. Eso es lo que agrada a Dios, nos dice el autor sagrado. Obedezcan y sométanse a sus guías porque ellos cuidan constantemente de ustedes como quien tiene que dar cuentas. Así lo harán contentos y sin lamentarse porque lamentarse no les traería ningún provecho. Es bien concreto, ¿verdad? El autor de esta Carta. Y nos está diciendo que aquí en este sentido tenemos que ser capaces de obedecer. El famoso Shema Israel no significa simplemente un escuchar, sino que el escuchar que significa después someterse. Es decir, nosotros obedecemos. Y atención que la palabra someterse no es en un sentido peyorativo o negativo, añe somete, te halle somete, sino que someterse significa yo que hago una opción y por lo tanto entro en un camino. Me impongo yo mismo ciertas reglas para poder vivir dentro de la dignidad de los hijos de Dios. Queridos hermanos, que la bendición del Señor hoy descienda sobre nosotros, nos ayude a someternos al Señor y sobre todo a obedecer su palabra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.